Esta semana en Video Control Internacional, un especial junto al cantante venezolano Guillermo Dávila. ¿Cantas qué cosas? Todas las canciones. Además, nos fuimos de Hueca Video Control junto al duomantense Joey Roman. Yo quiero que se termine la entrevista para terminar mi cebollado. Nosotros seguimos comiendo muchachos, sigamos, sigamos. Video Control Internacional, este sábado a las 22 horas 30 y su reprise el domingo a las 14 horas por Oromar Televisión.